Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos bastará. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Jesús sabe que está por empezar un momento de turbulencias, muy difícil para Él, su familia y sus amigos. Con similitudes con los momentos difíciles que nos tocan vivir a nosotros, como ahora que estamos en cuarentena, y sufrimos por incertidumbre, la ansiedad, la pérdida de confianza por los riesgos a nuestra salud y a nuestra economía. Ante esa situación Jesús nos dice, no se inquieten, crean en Dios y en mí, por esa serenidad y calidez que nos llama a apoyarnos en Él. Jesús en los peores momentos nos dice, estoy con vos, y nos calma y nos acompaña, nos anima y nos da paz. Esa paz que recibimos cuando rezamos con el corazón abierto. Lo segundo que me alegra es cuando nos dice que nos preparamos un lugar, un hogar en donde estar, hoy y siempre. un espacio donde sentirnos cuidados, contenidos y abrazados, por esa persona que tanto bien nos hace. Ante semejante propuesta, Tomás entusiasmo, y pregunta cómo conseguir y lograr eso. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, sino por mí. Felipe, un poco incrédulo, como a veces nos pasa, le repregunta a Jesús, muéstranos al Padre, que eso nos basta. Jesús, con su paciencia amorosa, le responde, pero Felipe, hasta tanto me conoces, cómo dice muéstranos al Padre, lo que yo digo no son mis palabras, las obras que hago no son mías, son obras de mi Padre. Lo tercero, es que Jesús no se queda ahí, nos hace una invitación, una propuesta, para impulsarnos a que hagamos las obras que Él hizo, hasta nos desafía, dice que esas obras podrían ser aún mayores, nos invita a que Dios actúe en nosotros, de la misma forma que actúa en Él, para que hagamos esas obras que Él hizo, y cómo, de qué manera, pidiéndoselo a Dios, en un diálogo íntimo y confiado.